Hola y muy bienvenidos a la micro cervecería Cross, acá en el Valle de Curacabí. Les invito a conocer un poco la planta productiva acá. Síganme al segundo piso y vamos a ver cómo trabajamos acá. Es una planta que no es artesanal solamente, sino también ocupa tecnología de punta a escala chiquitita. Para tener una idea, lo que podemos hacer en un año, si trabajamos a todo reventar, tres turnos al día, seis días en la semana y no hay vacaciones para nadie, si pudiéramos hacer esto, llegaríamos al mismo volumen que la cervecería más grande del país hoy día hace en un turno. En ocho horas contra un año. Empecé a hacer cerveza mía, sin nombre, y la vendía en formato de choc, de barril, básicamente a la colonia alemana y a alguna gente el fin de semana. Para el asalito, vine con mi máquina de choc, un barrilito, y la gente se lo tomaba. Esto es la nueva cerveza estacional de invierno. Está turbia, pero ya se nota un poco el color que va a tener. Ambarino. Creo que va a ser muy, muy rica. ¿Cerveza de invierno? Mira, yo en general digo, la cerveza buena hay que tomarla, uno, no muy helada, porque si tú tomas la cerveza bajo cero o casi a punto de congelarse, ¿qué pasa? Te das una anestesia al paladar y no sientes absolutamente nada. Entonces, cualquier cosa pasa piola y todo refrescante. Pero no notas el aroma, la textura y todo. Entonces, una cerveza artesanal debería tomarse no menor de 6, 8 grados, diría yo. Y también por eso hay que cedirlo en un vaso, porque en la botella no vas a oler la cerveza, la vas a tomar nomás. Pero la cerveza artesanal tiene olor, tiene aroma, tiene personalidad. Y eso se pierde si hace solamente esto. Pero, aló, no sé lo más. Y mira, hoy día estamos acá con 17 personas trabajando en la planta, partimos con dos y todos son de cueca vía. Vivo acá cerquita. Tengo, de hecho, por eso, postulé aquí al trabajo, me quedé acá a unos metros, ¿no? Así que la verdad es que llegué, todavía no llegaban los estanques nuevos, está creciendo bastante rápido. Ha estado ahí, explosivo el crecimiento, así que... Actuamente, así que esperamos poder seguir creciendo y aportando un poco a la comuna que nos ha acogido con una idea loca cuando llegamos y presentamos el tema en el consejo. Dicen, pero ¿cómo una cervecería? ¿Qué onda? Y pensamos nuevamente en una cervecería industrial. Dicen, no, nos van a secar las napas, las van a contaminar y todo el tema. Nos costó un mundo de convencerlos que también existe un tema cervecero, pero en escala mucho más chiquitita. Súper importante porque acá las opciones de trabajo son muy escasas. Siempre, no sé, en general siempre se va a Santiago a trabajar, a usar una buena pega. Y tener un trabajo aquí estable y bueno como este, súper importante. Llegué en el año 2000. ¿Por qué llegué? ¿Por qué me queré? Mi señora es chilena, la conocí en Alemania en el año 1998. ¿Tú fuiste la que te trajiste a las violín? Eso sufrimos, ¿no? Sí, yo fui. ¿Qué les diga? Es una importación directa de Alemania. Yo fui a hacer una pasantía por un programa de formación que estaba en Sarcotec en Alemania y él tenía una micro cervecería allá, chiquitita, en Berlín. La última empresa que nosotros visitamos fue una empresa de Asbion. Lo conocí una hora, una hora y media, una cosa así ahora, ¿cierto Asbion? Y eso, no más que eso. Bueno, de ahí empezamos a escribirnos, yo pololeaba, pero mentí, le dije que no pololeaba. Así son las chilenas, ¿viste? Pero yo después llegué, terminé con mi polona y como en tres meses después él llegó a Chile. Por supuesto lo llevé a conocer lo más lindo que tenemos en Chile, dentro de las cosas lindas que tenemos y fuimos al desierto de Atacama, al Valle de la Luna, al Geysel del Tatío. Yo creo que él se enamoró de eso. No, 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 no hay más que eso. Y nacieron estos tres. Mira que mosura. Estas tres mosura. Frutos del país. Estos son frutos del país. Empezamos a sondear cerca de Santiago cuál fuese el lugar con la mejor calidad de agua. También da un sello propio a la cerveza. Si hago la misma receta de cerveza con los otros ingredientes y uso cinco aguas diferentes, van a salir cinco cervezas diferentes. No hay límite de crear nuevas cervezas, nuevos productos, nuevos estilos, nuevos aromas. El único límite en el fondo es la fantasía o la imaginación del cervecero. Queremos ser un poco pioneros y liderar un poco este proceso de recuperar la tradición y la cultura cervecera que lamentablemente se perdió en el siglo pasado. Cuando se concentraron, todas las pequeñas cervecerías fueron compradas por poco grandes y después cerrados. Desapareció la variedad. Hoy día está volviendo a reaparecer. Con hoy día ya más de 80 pequeños cerveceros en el país. Entonces estamos recuperando cultura y una cultura muy entretenida. Dos displays de cuatro. Y ya lo probamos antes. Nos dieron este dato unos compañeros de trabajo de acá, de la zona. Y vinimos a ver un día para acá y nos encantó la cerveza. No es la primera vez que vengo, es como la quinta villa que vengo a comprar. Y cuando he tomado harta cervecita de acá ya es exquisita. Con la tradicional no hay nada que decir. Esta se la lleva lejos. Siempre hemos creído en el potencial turístico de Curacaví. Estamos al lado de la carretera más transitada de Chile. Cinco millones de autos al año que pasan y de vuelta a la playa. Nunca nos daba vergüenza de decir que somos de Curacaví. En contrario, dijimos, somos de Curacaví porque es una zona que tiene mucho potencial turístico. Tiene una esquina muy bonita, pero la gente obviamente lo pasan de largo. Desde que hicieron la carretera por fuera, ya nadie pasa por el pueblo. Salvo que la fiesta de la chicha, una vez al año, tal vez algunos se animan. Ahí de a poco creo que se va pasando la palabra. Que, como digo, Curacaví es mucho más que los dulces o la chicha. Que obviamente son excelentes, pero hay más que descubrir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!